Bienvenidos a Love To Hate Reviews Una vez más aquí hablando de música Y me acompañan aquí Estoy bien acompañado Alonso y Gravy Y vamos a estar hablando hoy Del séptimo disco de Queens of the Stone Age El Villains Y vamos a ver qué fue lo que esta vez nos dejó tirado De Josh Holm Y la banda siempre Fue pucho Demasiada gente siempre La que está alrededor de los brettes de Queens De fijo es como un disco al que hay que hablar un poco Hay que entrarle Empezando a considerar el contexto en el que sale este álbum El pasado de Queens of the Stone Age La Club Work Es quizás de los más aclamados de los más Y también considerado por muchos Probablemente el mejor en cuanto a composición En cuanto a ambición lírica Y conseguir ese lanzamiento es un poco difícil Más cuando hubo cambios en cuanto a producción Un claro cambio en sonido e intención Entonces como de entrada es como difícil Como solamente llegar y escucharlo Porque hay como que tener en cuenta esto Pero sí en general Me parece que es un buen intento Como pasar como de la ambición conceptual De La Club Work A un sonido mucho más directo Mucho más entre comillas Bailable En este disco Quizás no me enganche tanto Como en los lanzamientos anteriores Pero o sea Veo que la intención Es algo como Le sale muy natural A Home y compañía Que se sienta muy cómoda la banda ¿Qué piensa Graven? Yo lo sentí como una segunda edición Pero en De La Club Work Pero en un sentido como Lo que pudo haber sido Si hubiéramos variado los sonidos En ese momento Pero lo que Me parece un muy buen disco Pero opacado siempre Por el predecesor Que tuvo que Combatir con Y las primeras piezas La primera pieza Empieza como un sonido sombrío Como un toque depresivo Después Tratan de variar mucho El estilo de cada pieza A lo largo del disco Digamos la última Que como antes decía Es casi una pieza Bueno no Perdón La The Abel That Has Landed Es prácticamente una pieza Led Zeppelin Es demasiado como Con esos riffs De rock clásico Pero aún así Se queda como muy plain En Ok no Es algo que Es algo que yo he escuchado Como 30 veces antes No sé Si pienso lo mismo Pero no No sentí como que fuera Un rompe paradigmas Digamos En el sentido De hacer música Queens of Stonehenge Para mí Las que destacan En el disco Es Domesticated Animals Y esta otra Hideway Me gustó mucho Esas dos son las que más destaco Porque si crean Una originalidad En el disco En el Que no Había O sea que es algo diferente Que lo que pasó En la Cachlockwork Y que lo logran Manejar bien Y contextualizar bien Al menos en el disco Que yo creo que es El punto importante De esas dos piezas Bueno ahorita le comento algo En esas piezas Pero si vas a mover Qué piensas hablando De entrada Digamos Tal vez de entrada Así como Sin querer extenderse mucho Es difícil no hablar Del disco Queens of the Stonehenge Y entender un poco Qué radios es Queens of the Stonehenge Porque no es como Yo siento que no es La típica banda de rock Que uno se encuentra Digamos Toda la trayectoria De Josh Holm Desde barras como Cayus Y toda su ride Con los Desert Sessions Con otros artistas Y demás Nos hablan como De un Mike Que intenta Siempre Inclusive cuando empieza Queens of the Stonehenge Llevar el Stoner Rock Este Slush Rock Sorry me ando mal Todos estamos mal siempre Todos estamos mal siempre Qué linda reflexión Bueno man Ok El Mike intenta Llevar como Este género musical Un toque más allá Es un género Que digamos Vos puedes oír muchos discos Y todos te suenan Como a la misma vara Nada más como que Con pequeñas variaciones Del riff Entonces Este como Camino Que ha elegido el Mike Creo que es lo que Le ha permitido Un proyecto Como Queens of the Stonehenge Estarse reinventando Lo que nos lleva A este último disco Entonces ¿Esto hablaba para qué? Para llegar también Parte como a la misma promoción Que le fue hecha el disco Porque pareciera que la banda Está como consciente De esta situación Uno de los Tantas varas Por el que sacaron Como spots Y cositas así Era uno en donde Le hacían una entrevista A los discos De Queens of the Stonehenge Entonces era como De inmediato Como esta vara Nosotros hemos intentado Como cambiar la fórmula Tantas veces Que mejor juzgue usted Es vacilón Ver como reinterpreta O interpreta La bailabilidad De Queens of the Stonehenge Mark Bronson Es muy vacilón También ver como ¿Cómo se llama? Como interpreta también Las varas más abstractas De los males Que le da como un toque Muy cinemático O sea los momentos Como extraños del disco Cuando los hay Son como muy de Película Por así decirlo Y es un disco Que fijo Le toca como Estoy con Gravy Me le toca la bronca De tener que agarrarse Con un predecesor Que fue Todo un par de aguas En ese momento Como para lo que se está Haciendo en rock Empezando también Por todo el contexto De que está el mae Que desmasta Pensando Retirarse a la música Que este es el fin Bla 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 Y nada más Se saca uno de los discos Más 20 Dentro de la psicografía Queens Entonces mae Si creo que Es un disco Más cercano Como a Light Clarkburg Que a otros En cuanto de Experimentación de sonidos De varas Me llama la atención Que tiene muchas texturas Que el mae Experimentaban En The Krug Wulters Que por eso se siente A veces como piezas De Led Zeppelin Que hacen la misma vara Durante tres minutos Pero mae También tiene como Estos momentos Como más bailables Como marcadamente bailables Que no habían en otros discos O si lo sabían Eran como a veces Un poco más tímidos Y es un disco Como en el medio Para mí Yo lo veo así No es definitivamente Como lo que ha probado Josh Holm Que puede ser Tan vendiable Dentro de su Universo De Queens of the Stone Pero tampoco es como Un intento Conservador Por así decirlo De aproximarse a la música Entonces mae No sé Siento que es un buen Punto medio Para el disco Yo lo que siento Recalcando eso Es que los mae Como banda Siempre les ha valido Como tres hectáreas De verga Lo que opinan De su música Pero no lo suficiente Como para puretearse En el sentido de Ah ya Vamos a hacerlo Vamos a experimentar De la misma forma Como hemos estado haciendo Toda nuestra carrera La verdad Entonces Digamos Hay piezas Que yo sí siento Que esos toques En que tratan de experimentar Sí están como Como metidos Como pegados a Hulk Digamos Como le metimos Este cinte Después de que hicimos La pieza La verdad Entonces No está como Como a raíz Estructurada Lo suficientemente compleja Para que sea una pieza Experimental Desde su nacimiento Sino que lo tratan De ser experimental Después La única pieza Que sentí Como que Estaba Estructurada De esta forma De que Ok Vamos a hacerlo Lo suficientemente compleja Para tener estos arreglos Y estos cintos Es la última Que es Billions of Circumstance Que es una pieza Demasiado bien armada Siento yo Que puede ser La pieza más compleja No es la que más me gusta Del disco Pero puede ser Creo yo Que puede ser La más compleja Sí de hecho Esa es mi pieza Favorita del álbum Es como lo que Estábamos mencionando antes Que creo que es la que más Se asemeja como A las baladas De De La Clockwork Digamos como Bumpers o Memory Y este tipo de piezas Que son Que agarra como Los elementos más sinfónicos Y como más Conceptuales Digamos De J.S.O.B. Como compositor Y les da como Todo un aire como atmosférico Que no es como Recurrente en lanzamiento Por elementos de producción Y además Que yo sí tengo un poco De problemas con la producción Me parece un poco plana Como Mike Ronson muy bueno Como produciendo música bailable Pero Queen Stone X Tiene como Un edge como de rock Que quizás el hermano Comprenda tan bien Como la disonancia De los maes Quizás Se vea mejor reflejada En otros lanzamientos Aún así Si hay piezas como Creo que En los mejores momentos Como de rock Quizás como Free Don't Fail Me Que es como Una ova bailable Y Head Like A Hundred House Que creo Que es como la canción más punk Que han sacado a los maes En años Como todo el tempo Y todo Me parece bastante Dinámico Si bueno Piezas como Domesticate Animal Y Hidaway No me parecen Bastante memorables De hecho Son como O sea No son más piezas Pero No es un problema Pero son como piezas Como que están ahí Y que es Mi principal problema Con el álbum Que se sienten como Un poco Formulaicas Para lo que es la banda O sea No es algo malo Pero solo como No destaca Y menos como Considerando que ya Tienen siete lanzamientos Es que es difícil Es que es difícil No ver atrás Más cuando Lo mismo que hablábamos Antes Como cuando cada disco No ha intentado No seguir como Una fórmula O tenés como Ya como Una maleta De textura De referencias Auditivas Que los mismos Más te han dado Y es como Difícil no hacer Como este enlace Y vos decís Como sí Entonces Como que creo Que esos momentos Que se logran escapar De esta vara Son como Los que uno más Aprecia Por decirlo En el disco Pero también Hay como Una cierta raíz De rock O sea Crudo Que los más Logran conservar Y yo creo Que también Es una vara Que la fanática Digamos De Queens Les aprecia Conforme va avanzando El tiempo Y tal vez ya Como para cerrar Como piezas favoritas Y bueno The way you used to do Es un buen single Es un buen hit Y Villains of Circumstance Y The Evil Hat Landed Me parece como Una de las piezas Más aburridas Que se acaban De Stonehenge Pero de Italia ¿Cómo lo calificaría? Me Estaría en el puro medio Sería un se la juego Se la juega Sí Segraving Yo creo que Bueno Muchas de estas piezas Sí tienen como Un sabor sentimental Que era lo que Nos estábamos diciendo antes Que yo decía Como ok Esta me gusta Digamos La pieza que está Diciendo antes La de The Evil Hat Landed Me gusta Pero es puro sentimentalismo Porque realmente No es algo Que he escuchado Treinta veces Más En otros grupos Y en En los cuinos Entonces De piezas favoritas Tendría que poner Domesticated Animals La última pieza Billions of Circumstance Y Headlight De Haunted House Esos creo que Serían mis favoritos Y creo que Sí debería darle Este disco Un destacable Sí El lanzamiento Para mí Sí Como estás diciendo Tiene limitantes De producción Y como Todo este Problema Que es como Seguirle Un lanzamiento Tan aclamado Sí Y por momentos Muestra como Radical de lo mejor De Queens of Stonehenge Siento que líricamente Que no fue algo Que tocamos demasiado Este álbum Es bastante interesante Puedes como Fortress Que son como Mucho más Introspectivas A lo que usualmente No se ha acostumbrado De Josh Homie Pero Aún así Como en comparación El lanzamiento Me parece que Es como Está ahí en el medio Como ahí jugando Es sólido Se le pasa ahí en el rato Pero no Para mí no destaca Dentro de la discografía De la banda realmente Aunque Es una buena escucha Yo diría que se la juegue Bueno Me desprevea ¡Gracias!